Mi nombre es Marta Herminia Ramírez Hernández. Yo me dedico a la Intendencia, que se le nombra de limpieza, de todos aquí en la oficina. Mi recorrido es de la casa para acá, de seis y media, seis y cuarto de la mañana, y de una duración de dos horas y media, desde mi pobre casa hasta mi trabajo. La colonia es una colonia muy alejada de la ciudad, con muy pocos recursos ahorita. Primero tengo que tomar un camión que me deja a San Vicente. De ahí agarro otro que me llevaría al Metro de La Paz. Ya del Metro de La Paz, agarro el Metro para Panticlán. La mayoría nos peleamos por un asiento. De ahí hago otro transbordo de Panticlán a Centro Médico. A veces hasta que pasen dos metros para que pueda yo transbordar yo. Y de Centro Médico a Metro Coyoacán. Y de Metro Coyoacán hasta aquí en Cetece. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Estás lista para trabajar? ¿Ya ya lista? ¡Llegando! La mayoría de la gente se viene mucho al centro a trabajar. Transporte es malo, la verdad, muy pésimo. Yo no siento seguro del transporte. Pero, pues, no nos queda de otra más que abordarlo y pegar a nuestros trabajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!